¿Qué es el disco de Tanto? De eso a que conecte a la gente ya dependen de muchos factores, así que felices que la gente está mandando tantos mensajes, los views se están subiendo en YouTube, los streams, todo. La canción la escribimos originalmente pensada solo Jessy Joy, no la tenemos pensada como de traer a un tercero, de traer a otro amigo. Se dio la sugerencia de parte de nuestra casa disquera como de, esta canción como que se presta a diálogo, ¿no? Y aunque yo lo puedo cantar, creo que a veces hay ciertas letras muy específicas que si las cantamos entre hermanos, ya ni son Pimpinela, tampoco lo queremos en nosotros, ¿no? Entonces dijimos, ok, entendemos el punto de que se presta esta canción como para dos personas cantándoselo mutuamente. Y ya había habido hace varios años, pues coqueteos de Luis de Hagamos Algo Juntos, nosotros decirle a él, por una otra razón se fue dando hasta ahora. Me dice Joy, ¿y si le hicimos a Luis? ¿Te acuerdas que no sabe? Muy bien, Joy, great idea. Le mandó Joy la canción y dice, oye, tenemos esta canción. La canción ya estaba terminada sin Luis, ¿no? Ya estaba así casi para salir. La escucho y dice, I love it, I'm down. Y nosotros felices, la verdad, digo, ya nos conocíamos antes, pero con el paso de estos últimos meses nos hemos dado cuenta también mucho por qué ha llegado donde ha llegado. No solo su calidad artística, sino su calidad humana, su humana de ser como persona. No sé si dijéramos que aprendimos algo de alguien o él de nosotros. Lo que te puedo decir es que disfrutamos mucho la compañía. Él de nosotros y nosotros, la nuestra, quiero pensar, porque hasta ahorita todo indica que sí. Todas las colaboraciones que hemos tenido han sido con grandes amigos. Algunos se han hecho más amigos después de las colaboraciones que otros. Y con Luis pareciera que fuéramos amigos hasta casi de vidas pasadas. Es una persona encantadora, extremadamente humana. Para mí, para Jessy, nuestra ética de trabajo siempre ha sido la que hemos llevado hasta casi 15 años de trayectoria. Somos gente profesional, gente seria, que aunque nos vean muy juguetones a la hora de estar trabajando, ponemos un millón por ciento y somos súper perfeccionistas. Encontrarnos con gente que tiene esa misma ética de trabajo es refrescante. Y al mismo tiempo, cuando no hay como toda esta burocracia alrededor de una colaboración, porque no tenemos la misma casa disquera y que se preste de la manera tan fácil, habla también de que el artista quiere colaborar y está poniendo de su parte. Y esa buena vibra que está reflejándose detrás de los millones de visitas que se están juntando casi diarios en el video, creo que nada más son un resultado de mucho amor, de mucha buena vibra, de dos partes, tanto nosotros como Luis, en el que creemos en la música, creemos en la música como la venimos haciendo de años atrás, apostando a nuestro mismo género en términos de no importan los elementos que se usen, sino simplemente el mensaje sí le importa a la gente, el mensaje sí le interesa a la gente mucho más allá de la rumba o lo que llega a pasar después de las tres de la mañana. Y creo que más allá de ese aprendizaje fue una verdadera gozadera entre amigos. Pues somos como somos, pero siento que a su vez somos como somos también porque no nos nace hacer otro tipo de letra, probablemente hasta choque con quien somos nosotros de pronto ir contra algo que sea incongruente para nosotros. Y a su vez como figuras públicas sentimos una responsabilidad también social de que se pone ahí afuera y creo que sin irnos a ningún género musical específico ni nada, simplemente a lo que está pasando en muchos países de América Latina, en muchos países del Medio Oriente, pues en todo el mundo en general tanta atención que está habiendo. Creo que lo mínimo que tenemos que hacer las figuras públicas y muchos como ciudadanos, simplemente como ciudadanos es poner ahí un poco de buena vibra y lo hacemos a través de nuestras canciones. Tú dices que soy imposible de descifrar Crayada reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me va Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acercas Súmale una más Y súmale una más Por eso tienen que escuchar tanto Para que la escuchen completa ¡Gracias!